¿Flor de ciruelo? ¿También subiste a atender? Maestro, vio eso. Mátalo y trae esa espada. ¿Por qué debemos asesinarlo? ¿Qué dije cuando te acepté como pupila? Termina las misiones, sin preguntas. No hay respuesta correcta o incorrecta. ¡No, cuidado! Muy bien, así será. Te debo una. Pero te voy a matar cuando te recuperes.